Buenas a todos, soy José Antonio Llanes, un analista funcional que lleva unos cinco años desarrollando e implementando soluciones de gestión de procesos empresariales en diferentes tecnologías, entre otras pues Camunda, Tipco, Appian y hoy vamos a realizar una introducción al entorno de Camunda y sus aplicaciones aquí en Open Webinars. Para comenzar este curso no son obligatorios conocimientos previos, sin embargo sí que es bastante recomendable tener una base sobre la anotación BPMN y DMN, para lo que te recomiendo que previamente hayas realizado nuestro taller de introducción a BPMN y DMN, también disponible de la plataforma. Este curso está estructurado en secciones diferentes. Comenzaremos con una pequeña introducción a BPMN y a Camunda, conociendo un poco la historia del estándar, así como de la plataforma, la arquitectura, etc. En la sección de instalación de Camunda lo que conoceremos son los diferentes métodos de instalación de este entorno de desarrollo, viendo cómo desplegar unas aplicaciones utilizando Camunda Platform RAM, utilizando una solución en la que introducimos contenedores Docker y utilizando Camunda Platform Initializer, que es un sistema que nos permite integrar Camunda dentro de Spring Boot. Después pasaremos a ver cómo funciona el modelador de Camunda, una aplicación que nos permitirá modelar diagramas BPMN, decisiones de MN y formularios. Comentaremos algunos de los aspectos claves de este modelador y pues también mostraremos un poco cómo funciona la herramienta. Una vez hemos conocido el funcionamiento de Camunda y su modelador, pues comenzaremos con las aplicaciones web de Camunda. Primeramente con CopKit, que es una aplicación que permite monitorizar procesos, decisiones y despliegues. Analizaremos en detalle sus características y sus diferencias entre las versiones comunitaria y empresarial. Luego pasaremos a Camunda Task List, que es el orquestador de tareas de usuario de Camunda y analizaremos también en detalle sus características. Y finalizaremos con Admin, que es la aplicación que permite administrar los usuarios y grupos dentro de Camunda. También puede gestionar un elaborado sistema de autorizaciones para cada uno de los recursos de la plataforma. Los objetivos de este curso es mostrar una visión general de la metodología de trabajo de gestión de procesos. Aprenderás a instalar Camunda en diferentes plataformas, a trabajar con su modelador de procesos y serás capaz de desarrollar procesos BPM completamente funcionales pudiendo trabajar con las aplicaciones de Camunda, es decir, Task List, CopKit y Admin. Y hasta aquí la presentación del curso.